Bueno, estoy aquí estudiando matemática hace como una hora y media, dos horas, ya estoy un poco quemado Así que voy a comer algo, como todos los matecitos y vamos a reventar un entrenamiento de piernas Hoy vamos a hacer una rutina de piernas y creo que también algo de hombro Hace mucho, ¿no? Así estos videos, así tipo vlogs, entrenando Y es que, como saben, dejé powerlifting y empecé a entrenar hipertrofia ¿Qué estoy entrenando ahora? Estoy entrenando básicamente una rutina torso-pierna de cuatro días Estoy entrenando los días de torso, un día predominante de espalda y otro día predominante de pecho O sea que el ejercicio principal que hacemos, un día es uno de pecho, generalmente press banca Y el día dos de torso, hacemos un ejercicio de espalda como primer ejercicio Básicamente un remo o una dominada con lastre Y los días de pierna, un día predominante de quadriceps que hacemos sentadilla Y el día dos, predominante de femoral, o sea disquio Que hacemos peso muerto, si es que tengo tiempo Y si no, bueno, entreno un poco de femoral, algo de rumano, camilla de isquio, eso El lunes fue mi primer entrenamiento de pierna y fue predominante de quadriceps Así que hoy tocaría hacer predominante de femoral, creería Y también como les dije, voy a meter algo de hombro El entrenamiento de hoy va a ser mi día dos de pierna, va a ser más predominante de femoral Pero antes metimos una variante, metimos sentadillas de humo Pero como bien no fue muy pesado, no fui el fallo ni nada de eso Nada más fue para tocar un poco los combustores Y ahora sí vamos pesado, con el peso muerto convencional 4x6 el corte ¡Gracias! 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 Bueno amigos, estamos en un nuevo día El entrenamiento fue de anoche Ahora, ¿qué les quiero transmitir con esto? Bueno, espero que les haya gustado el entrenamiento No fue un tan buen entrenamiento de esos que decís ¡Qué pedazo de entrenamiento que me mandé! Estuvo buenísimo Me gustó, pero el entrenamiento de ischio No sé por qué digo tanto femoral Porque femoral es como si fuera literalmente Joan Parallels O sea, bien español Acá le decimos ischio Así que el entrenamiento de ischio no me gusta tanto Pero como vieron, hice sentadillas, cajón Y después peso muerto Y esto fue para meter variantes en mi entrenamiento ¿Y para qué metemos variantes? Básicamente para sorprender al músculo O sea, todas las semanas hago sentadillas, hago peso muerto Hago presbanca Pero está bueno ir metiendo variantes Que metan variantes en sus entrenamientos Para así darle otro enfoque al músculo Darle con otro ejercicio de otro lado Y así el músculo se sorprende Reacciona ante este nuevo estímulo Y crece Porque recuerden que el músculo si se adapta al ejercicio, al entrenamiento Básicamente no crece El músculo necesita nuevos estímulos todo el tiempo Para así romper más frías musculares Y para crecer Bueno, esto en cuanto a lo técnico Después en cuanto al modo de entrenamiento en sí Es un entrenamiento que está yendo muy de acuerdo con mi día a día Porque hago muchas cosas durante el día O sea, estudiar Hacer mis buenos hábitos Tener proyectos como el canal de YouTube En el cual tenés que pensar ideas Editar, grabar, de todo Entonces este entrenamiento lo que nos permite Es ir haciendo adaptaciones durante el día Lo que tenemos que tener muy claro en estos entrenamientos Para generar hipertrofia Y para lograr nuestro objetivo de ganar masa muscular Es que la intensidad no se negocia Básicamente tenemos que meterle mucha intensidad a los entrenamientos Estemos donde estemos Algunos días, como les dije Hago pierna enfocado a femoral En donde meto peso muerto Y hay días en los que me toca Pierna enfocado a isquio Pero no tengo mucho tiempo Así que no hago peso muerto Sino que hago otra cosa Que sea más rápido Como un peso muerto rumano O máquina de isquio Otras variantes Pero nunca le bajamos la intensidad Si tenemos poco tiempo Por ejemplo Algunos días tengo una hora y media Para entrenar Otros días tengo dos horas Si tengo una hora y media Perfecto En esa hora y media Le metemos al músculo A machacarlo A darle mucha intensidad Porque como les digo La intensidad tiene que estar siempre Por más que tengamos poco tiempo Por más que no podamos hacer Todos los ejercicios Prefiero que sacrifiquen peso Antes que intensidad Por ejemplo Agarrar Y si no tenemos mucho tiempo Perfecto Descansamos menos entre serie Y si agarramos las mancuernas de 12 Agarramos las de 10 Y descansamos menos Y le damos al músculo A quemar Y con un poquito menos de peso Pero respetando la alta intensidad Este entrenamiento Está yendo muy de acuerdo Con mi estilo de vida actualmente Ya que como les dije Y como vieron al principio del video Estaba estudiando Y listo Estaba estudiando Estuve estudiando como dos horas Ahí muy concentrado Haciendo deep work Como les recomiendo a ustedes Que hagan Que hagan una tarea Que se concentren en eso Que están haciendo Perfecto Hacen la tarea Está muy concentrado Se quema la cabeza Listo Entrenar Van Se despejan Y meten un terrible Entrenamiento intenso De pierna De torso De pecho De espalda De brazo De lo que quieran Y en ese entrenamiento Lo dan todo Créanme que salen del entrenamiento Literalmente Como en paz Ya se descargaron No sé Esto también Creo que Después de entrenar Te libera O alguna hormona De la felicidad Algo así No me acuerdo muy bien la teoría Pero literalmente Compruebenlo Salen de entrenar Y salen felices Tranquilos Y en paz Así que Espero que tomen este consejo Para sus entrenamientos Para que los pongan en práctica Y lo compaginen con su vida Con sus proyectos Y que cuando vayan al gimnasio Sea cual sea el tiempo que vayan Le metan intensidad Muy intenso Ahí a quemar No hace falta entrenar No hace falta entrenar 3 horas de corrido Descansando un montón Entre ejercicios Si no tienen tiempo No pasa nada Si estuvieron con un día Muy ajetreado Lo importante es que vayan A entrenar igual Y le metan intenso Así que ya lo dije Como 20 veces Pero espero que les quede Y que lo apliquen Espero que les haya gustado El video del día de hoy Muchas gracias por bancarme En esta nueva etapa También quiero traer Otros videos al canal Más sobre desarrollo personal Y sobre otras cosas Que estoy haciendo en mi día Y que estoy aprendiendo Así que esto ha sido todo Por el video de hoy Un lindo entrenamiento Un entrenamiento de piernas Con mucha intensidad No se olviden suscribirse Activar la campanita Darle like al video Dejarme en los comentarios Que les pareció Y que videos quieren Compartirlo con sus amigos Seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Y bueno Sin nada más que decir Nos estamos viendo En el siguiente video